hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal a vuestro canal que esta vez no voy a hablar de cocina esta vez lo que voy a hacer va a ser teñir mi pelo si ahora ya estoy con el pelo teñido evidentemente pero me vais a ver tal cual levantada de la cama y como me lo tiño normalmente últimamente sobre todo estos años ya me lo tiño en peluquería porque una ya se cansa pero he decidido que no voy a esperar más a la peluquería porque bueno ya tenía unas raíces tremendas y trabajando cara al público la verdad pues hay que guardar un poquito la imagen así que he decidido teñirme en casa después de hace unos cuantos años el problema que he tenido hoy porque no me he tenido antes pues muy sencillo porque no encontraba el tinte que quería y hoy tampoco lo he encontrado así que vamos a experimentar con el que he podido acercarme un poco más a lo que supuestamente es el color o los colores la gama de colores que yo suelo usar así que vámonos ya para teñir hola qué tal esta soy yo recién levantada y he decidido que después de todas estas canas por mucho que quería esperar a mí pero que era no me va a quedar otro remedio que teñirme yo así que me he cogido un tinte evidentemente no es el color que me pongo yo porque no hay así de claro no hay los tonos que suelo llevar yo pues no me queda otro remedio que probar a ponérmelo yo y voy a coger los guantes que vienen dentro para no mancharme y vamos a comenzar a básicamente pues para la gente que no se atreve a teñirse en casa para ver qué es que no somos expertos ninguno y que lo vamos a hacer vienen 22 productos en todas las cajas o en casi todas algunos vienen tres en este por ejemplo también viene este sobrecito y se trataría de mezclar los dos productos que serían lo que sería pues lo que trae el agua oxigenada de peluquería más el color del tinte ya os digo que ni idea del color que me va a salir normalmente suelo llevar colores entre rojos y oscuros y y este no me sale porque no me sale hay que apretar un poquito más vale es que algunos llevan en el tapón un pincho para darle la vuelta pero este no lo lleva simplemente hay que apretar un poco más entonces lo primero que he hecho es el tubo de acuerdo y después lo que tenéis que echar es el agua oxigenada todos los tintes que de estos de cajita os vienen las explicaciones con lo cual no tenéis nada más que seguir los pasos que os dan las explicaciones necesitaréis un cuenco yo tengo este desde hace muchos 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 años tengo una hermana que estudio peluquería y me consiguió este cuenco hace un montón y también tengo este es el pincel que viene en él en el pack y yo tengo este otro que para mí es mejor y y es el que el que uso vosotros si os apañáis con os vais a teñir sólo una vez pues no hace falta que os compréis uno pero si lo que vais a hacer es luego teñiros en casa pues os aconsejo que os cojáis uno que es mucho más cómodo y bastante 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 mejor en plan chapucero que digo yo pues tampoco tiene mucha importancia pero yo me lo cojo este otro y la verdad que lo sigo haciendo en plan chapucero pero me resulta bastante cómodo bueno lo primero que hago es mezclar bien los dos productos no sé si se ven y que no te quede ningún grumo vale siguiente paso pues recogerme el pelo recogerte el pelo para que teñirte estás tonta o qué no pero en los tintes dejan quedan muy mal ahora cuando se te queda todo negro y se te oscurece todo entonces lo que hago yo no tengo los productos que tienen ellas para que no se te pegue a la piel y evidentemente tampoco tengo después para limpiarlos y se me queda y desde luego estos tintes no son como los de la peluquería con lo cual lo que hago es darme crema hidratante por todo incluidas las orejas vale porque si me queda luego que me queda siempre porque claro como vais a ver no me va a quedar como a la peluquera pues lo que hago es darme bien de crema para que si me cae algo luego sea más fácil de quitar vale y me lo reparto ya aprovecho para hidratarme no me reparto por toda la cara por la cara menos pero siempre que hay alguna gotilla y oye no está de más protegerla ahora voy a brillar mucho y esas cosas lo siento lo siento por la cámara pero hay que protegerse ahora sí que que me retiro el pelo me pongo los guantes si tenéis unos de de fregar pues son mucho más cómodos vale por cierto estos se quedan así como muy grandotes son los típicos que te dan donde la fruta veis y casi que creo que tengo abajo de los de fregar voy a mirar de limpiar o si estos me van a resultar mucho mejor básicamente porque se son casi casi si mi tamaño o sea son mi tamaño y no tienen que no tiene nada que ver con los con los otros son mucho más cómodos mirar veis entonces con estos con esto resulta mucho más sencillo trabajar yo cuando ahora estos días nos dan guantes en las tiendas para protegerte si puedo en algunas no te dejan cosa que no creo que sea legal pero no te dejan llevar tus propios guantes pero es que para utilizarlo estos bueno empiezo siempre dándome todo lo que es esta parte de aquí de acuerdo y luego ya iremos pues lo que os decía que están diciendo de que en algunas tiendas no te dejan llevar tus propios guantes cosa y te obligan a ponerte guantes cosa que en mi opinión no está bien bueno me abro una raya y empiezo un lateral porque pienso que no está bien pues muy sencillo porque yo si llevo unos guantes no me hacen falta otros puedo llevar contaminados los míos evidentemente igual que puedo contaminar los que me dan en la tienda si yo mis guantes lo que hago es limpiármelos pues no me queda no no contaminaré y voy más voy más cómoda y es más difícil que se me que se me caigan los guantes que yo llevo porque los llevo ajustados a mí a mi tamaño que los guantes que me dan en la tienda que están continuamente cayéndose me que he tocado cosas y los mancho etcétera etcétera y yo lo que hago es llevar un gel en el en el bolso en el bolsillo y conforme voy tocando cosas al ratito antes por si me toco la cara si no me toco la cara no importa ni siquiera que no lleve guantes entonces si si yo voy limpiándome mis manos y voy teniendo cuidado cada vez que me echo la mano a la cara de volverme las a limpiar pues no tengo ningún problema en contagiar a nadie si yo he tocado las cosas por eso os digo me limpio de vez en cuando pues yo no sé si están contaminadas o no entonces lo que hago es irme limpiando continuamente sobre todo si voy a tocarme algo de la cara creemos todos todos creemos que somos conscientes de que no nos tocamos la cara y ahí que va que va estamos todos equivocados la verdad es que la mejor prueba es estar en casa y probarlo manchándonos con pintura los guantes y estar no te digo diez minutos no no estar un rato usando los guantes y ver qué es lo que tocamos con los guantes y es lo que manchamos con los guantes de acuerdo y nos daremos cuenta de que nos acabamos tocando la cara igual no directamente pero sí que cuánta gente va a comprar y sigue usando el móvil si tú estás usando el móvil y te lo llevas a la cara ya la has liado bueno vamos a por el otro lado bueno el caso es que tenemos que ser conscientes no de llevar guantes no de llevar mascarilla sino de limpieza de limpieza limpieza y limpieza que es lo que nos han dicho continuamente los medios de comunicación los médicos que que nos atienden que lo que más importante que que hay es la limpieza la higiene de acuerdo evidentemente la mascarilla yo puedo evitar si estoy contagiada y no lo sé porque si estoy contagiada y lo sé me tengo que quedar en casa y no salir ni yo ni la gente que convive conmigo porque pueden ser portadores del virus de acuerdo pues a lo que os decía yo una mascarilla que no hay no hay no hay es que no hay y tampoco me voy a gastar una mascarilla de un dineral cuando las mascarillas tienen un tiempo corto de vida si yo uso una mascarilla quirúrgica y se me acaba humedeciendo porque yo toso esa mascarilla en unas horas no me va a hacer efecto y si no al día siguiente tampoco me va a valer con lo cual si yo uso siempre la misma mascarilla porque me la han dado en el centro de salud o en el súper o donde sea pero solo me dan una con eso no hago nada o sea es que no hago nada si no no habría problema porque el cirujano usaría su mascarilla y ya está bueno pues a lo que iba o llevamos mascarilla quirúrgica para no contagiar y nos la cambiamos cada equis tiempo la que según la vida que tenga esa mascarilla o no vamos a hacer nada evidentemente siempre nos hará más que no llevar no tampoco esas mascarillas nos van a proteger a nosotros entonces de ahí es la distancia de seguridad de acuerdo no hago nada si yo guardo la distancia de seguridad y luego me cruzo con la gente en la puerta porque en vez de ponerme a estar en la cola a un metro de distancia me estoy pegadita en la puerta y espero a que salga el siguiente con lo cual me acabo cruzando con esa persona son cosas que nos parecen así que lo si es lo que estamos haciendo si es lógico pero eso no es cierto no es cierto o sea el otro día nos refutaba una chica el hecho de que tenía se hacía con mascarillas de o sea con toallitas de húmedas se hacía las mascarillas y estaba criticando a la gente que no llevaba guantes que igual esa gente que no lleva guantes se está limpiando las manos y con eso es suficiente porque si tú llevas guantes pero los guantes no te los limpias estás en las mismas yo me contamino el guante y luego si no me los quito bien igual si me estoy tocando la mascarilla que mucha gente se pone se repone la mascarilla y después con sus guantes toca todo pues de que te sirven los guantes no te sirven de nada bueno una vez que he hecho esto pues me toca hacer los demás evidentemente no lo voy a hacer bien porque no me veo no es como la peluquera que te va haciendo o como aquí que me veo por donde me doy y por donde no me doy no pasa nada ¿de acuerdo? bueno entonces yo lo que hago es me voy así y voy dando bueno voy dando y probando bueno a lo que como el vídeo a ver no es muy mono que yo haga esto y no os mire a la cara termino de darme esta parte si no os importa y continuamos con la parte de atrás así que ahora lo que me queda se trata de darlo en el resto del pelo como para mi va a ser muy complicado el darme como hace la peluquera mechón a mechón yo mi truco es que me pongo esto aquí así me reparto aquí todo lo que me queda de tinte ¿vale? que queda aún bastante bueno yo ya veis tengo el pelo largo y uso un un tinte solo ¿de acuerdo? o sea un bote de tinte solo lo he tenido bastante más largo y solo he usado una otro tinte más cuando lo he tenido casi casi hasta la cintura es evidentemente no gasto los dos frascos de tinte como hay gente que no gasta todo el tinte en el primer ¿ves? ahora ya me masajeo de forma que me asegure yo que tengo todo el todo el pelo lleno y si veis que creéis que no que no lo vais a conseguir pues cogéis un peine y con el peine o con el cepillo os dais por todo el pelo yo la verdad es que no me suelo dar con el peine también mi pelo es bastante oscuro con lo cual no no suele notarse si me dejo algún trocito y eso ¿no? no me va a quedar como decimos no me va a quedar como como me lo deja mi peluquera pero para salir del paso pues pues sí y además cuando trabajas como yo que trabajo cara cara el público pues al menos lo que es la parte de adelante el primer golpe ¿no? lo tengo hecho y después pues ya cuando se pase todo esto mi querida peluquera me lo me lo dejará estupendamente ¿verdad Sandra? bueno llegado a este punto me lo recojo y lo tengo 30 minutos que es la que es la indicación que me da mi mi tinte ¿de acuerdo? entonces mi tinte dice que tengo que estar media hora con el tinte pues yo media hora con el tinte no me lo dejo más ni me lo dejo menos por si acaso porque por algo me especifica que tienen que ser 30 minutos y con esto ya me quedo así ¿vale? en este punto ya no me hacen falta los guantes así que lo que nos están enseñando con los guantes vamos a aprovechar no me los voy a quitar no me los voy a quitar normal como haría cuando me los quito yo con el tinte que hago rarras y me da me da igual mancharme ¿verdad? sino que vamos a aprovechar a quitarnoslos pues como debemos agarramos de aquí y de aquí nos quitamos el guante porque este otro lo tenemos contaminado vamos a pensar ¿no? lo tenemos contaminado con este agarro esto lo meto aquí y ya esta mano que ya antes de ponerme los guantes me lavo las manos porque si no me lavo las manos la tengo contaminada ¿vale? pues ya puedo meter aquí prácticamente ahí se ha roto lo envuelvo y ya lo envuelvo todo y esto lo tiro a un cubo que tenga una tapa cerrada que no sea la basura normal o lo meto en una bolsa y lo cierro y ya lo puedo tener en la basura si no tienes dos cubos en casa ¿no? pero lo meto en otra bolsa y lo cierro porque si no lo que va a hacer que los virus que tengo aquí vuelvan a salir y podamos respirarlos evidentemente no es la misma carga vírica pero evitamos que luego esto toque otro producto y toquemos sin querer algo de la basura que esté contaminado entonces esto a una bolsa cerramos la bolsa y al cubo de la basura y me quedo la media hora me quedo la media hora y ya conectamos y seguimos hablando de todo lo que queráis porque si no por mucho que me haya echado crema si no me limpio pues no se me va esto cojo un algodoncito o un papel o lo que queráis un trozo de toalla lo humedezco y entonces ya me doy vale por donde me haya manchado como tengo la crema pues sale muy fácil una cosa que se me ha olvidado vale y comentaros que no me he dado por la parte de la nuca se me ha pasado esta vez entonces eso daros también por la parte de la nuca para que nos quede sobre todo si tenéis el pelito corto para que nos quede ahí manchado y os cueste se va o sea tarda unos días y se va yo evidentemente como podréis ver luego mi cuero cabelludo va a estar manchado ¿por qué? porque yo no me doy con la delicadeza que te dan las peluqueras ya habéis visto que pues eso vale venga me voy a esperar mi tiempo ya me ha pasado la media hora así que me voy a ir a lavar el pelo otra vez de nuevo aquí ya veis ya teñida y todo con el pelo seco evidentemente no se iba a hacer pasar por todo el secado de pelo y he aprovechado pues eso para hablar un poco ya que estamos con las medidas de higiene que todavía hay mucha gente que anda despistada pues un poco de información de cómo se deben de hacer las cosas no quiere decir que yo sepa todo ni que yo no falle evidentemente pero creo que hay cosas que sí que son importantes igual que nos han recomendado el lavado de manos durante un periodo de tiempo concreto que la forma de hacernos no es simplemente así y así sino que tenemos que darnos entre los dedos por un lado por otro y no dejarnos ningún ningún dedo bueno pues de la misma forma que nos han enseñado y nos lo han mostrado con pintura que os aconsejo que si tenéis niños o personas que creéis que no lo hacen bien que se lo demostréis de esa manera también el colocarse bien unos guantes o el colocarse bien una mascarilla etcétera o sea la mascarilla si nos la estamos tocando pues no vamos a conseguir ponerla bien o vamos a conseguir que nos contaminemos por lo cual yo os aconsejo si solo tenéis una mascarilla que la estáis reutilizando que utilicéis primero colocaros la mascarilla ponéis una gomita la extendéis ponéis la otra la abrís después me lavo las manos me seco bien me coloco mis guantes y me los vuelvo a limpiar por si acaso antes no he tocado alguna otra cosa o ha habido algo que ha hecho que mis guantes se contaminaran una de las razones por la que quería insistir en estas cosas es porque hay muchas veces que pensamos que lo hacemos todo perfecto y no nos damos cuenta de gestos cotidianos como ponernos el pelo o tocarnos la cara o simplemente darnos en el ojo hay que se me ha corrido la pintura o mil cosas por ejemplo yo llevo gafas entonces no me las suelo poner porque me refleja no suelo tener buena iluminación y me refleja entonces en el momento que me pongo las gafas muchas veces es cogerlas así recolocármelas y evidentemente si esto yo no lo he desinfectado o he tocado otra cosa me las llevo las gafas infectadas a casa y una costumbre que tenemos muchísima gente yo ya estoy consiguiendo o sea voy a una tienda y lo que hago es desde que bajo de casa hasta que subo a mi casa lo siento a no ser que sea una urgencia no utilizo el móvil ¿por qué? porque el móvil es un transmisor de virus de bacterias y de todo entonces en esta época pues no lo uso y cuando lo utilizo vuelvo a guardarlo y me limpio otra vez las manos hay gente que hace todo esto muy bien pero luego sin darse cuenta que eso yo lo he visto mucho también y también me he dado cuenta que yo también lo he llegado a hacer es meterme las manos en el bolsillo cosa que el bolsillo igual me lo he tocado antes de ponerme los guantes o el abrocharme y me he abrochado antes sin haberme limpiado son cosas que cotidianas que hacemos que hemos aprendido a hacerlas sin tener en cuenta y que entonces aunque cuando pensamos lo hacemos bien pero hay muchas veces que hacemos cosas sin pensar y la costumbre del pelo o de tocarnos la oreja o de ir y llevar la mano al cuello hay muchas cosas que que las tenemos tan instauradas ya que no nos fijamos en ello bueno agradecer a todos por escucharme por entreteneros viendo la tontería de de teñirme el pelo y y a ver si os animáis vosotros a hacerlo también en casa por lo menos estos días hasta que nos puedan atender nuestros peluqueros y el siguiente vídeo si puedo lo enlazaré con este pero no sé cómo hacerlo con esto que se pone por aquí de información si lo sé hacer lo pondré pondré por aquí un cacharrito de información para que lo cliquéis y y va a ser de de cómo me maquillo para estos vídeos y o para ir a comprar y esas cosas no por otra cosa no por enseñaros a maquillaros sino porque tengo una amiga que dice que no se maquilla porque se le ponen los ojos de mapache así que le voy a enseñar que a mí también que yo también y el truco que es que utilizo yo vale bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo que os apetezca ver besos chao qué jм Gracias por ver el video.